Rackbears. ¿Puede haber un giro en la causa? Entre quiebres en la relación de los ocho asesinos de Fernando Baez Sosa, cambios de abogados y la alarma sobre el estado de salud mental de los mismos, sigue en pie una causa que se sospecha pueda tener un polémico giro. Los Rackbears, ¿están deprimidos? El servicio penitenciario alertó a la justicia sobre el estado psicológico de los ocho Rackbears. ¿Qué pasó para que estos jóvenes terminen asesinando a Fernando? Si hacen esta alerta es porque realmente la situación es preocupante. ¿Es realmente ahora cuando les cayó la ficha? Cuando ellos toman la verdadera dimensión del acto realizado, bueno, sí es probable que aparezcan cuadros depresivos o algún síntoma que los humanice. Máximo Thompson y Enzo Comelli serían los más afectados. Tienen miedo que se autolesionen. Ante tanto intento de cambio de estrategias, los padres de Fernando siguen esperando que ninguna artimaña legal beneficie a los asesinos de su hijo, sino todo lo contrario. Está dentro de las posibilidades que haya tres que tengan una pena menor, que dos hayan sido denunciados por falso testimonio. Así funciona la justicia. Empecemos a hablar de los ocho condenados de manera personalizada, de manera personal. El doctor Martín Tracolino está prácticamente cerrando con Sinali. Abrí un acuerdo para que sea él quien lo patrocine de ahora en adelante. Máximo Thompson sería una de las personas que sería trasladada a un penal de máxima seguridad solo. Esperemos que, como se dijo, no haya sido todo parte de un vergonzoso acting para torcer la decisión de la justicia en beneficio de los ocho asesinos. ¿Y si se estaba jugando el pleno a que Casación anule todo lo actuado y los ocho salgan a la calle? Bueno, lo que trasciende supuestamente es que los condenados, ya no les vamos a llamar más los ragbeers, están quebrados psicológicamente. En especial Máximo Thompson, que empieza a decir, mi vida no tiene sentido, se la pasa leyendo la Biblia. Ahora, lo que nos preguntamos todos, si esto es parte de una estrategia o si les está pasando de verdad. Y para eso lo tenemos acá al doctor Améndola para que nos cuente un poco. ¿Le creemos, no le creemos, parte de una estrategia? Hasta ahora se han manejado siempre de la misma manera, han tenido siempre una estrategia común. Es verdad que a Thompson se lo vio en los últimos días del juicio un poco más compungido, tal vez porque era el que más conciencia tenía del destino que le esperaba. Es lógico... Había sido el que más había pegado. Sí, yo creo que todos pegaron, como lo hemos manifestado en la acusación, pero independientemente de eso, obviamente es con el que más elementos se contaba para decir, fundamentalmente el tema de las zapatillas, ¿no es cierto? Eso era una cuestión que él no podía soslayar. Pero la realidad es que haber recibido la condena, obviamente cierra una etapa para ellos. Claro. No debe ser sencillo, ni para ellos, ni para sus familiares, obviamente haber escuchado un fallo duro, a nuestro entender que se ha quedado de medias, pero un fallo duro en sí, en el cual han impuesto cinco prisiones perpetuas que yo creo realmente que hasta ese día no se la esperaban. O sea, se jugaban a que había alguna chance de... Perdón, ¿qué hay que contemplar? Que el chico ahora tenga la Biblia en la mano, que esté viviendo su peor momento. Es como que, ¿qué quiere contarle a la sociedad? O a los jueces, no sé, a ver si ahora en casación... Porque es como que, uy, pobrecito, está viviendo su peor momento. Pero eso no va a influir. No, está viviendo el momento que merece. En la decisión judicial, luego, esto no influye en nada. En lo que sí podría influir es, obviamente, en dónde va a ser alojado de ahora en más. Posiblemente esté abriendo el canal para que lo reciban en una unidad, en un pabellón evangelista, por ejemplo, donde pueda recibir un trato, digamos, más cordial. Pero es lo esperable de cualquier presión, ¿no es cierto? Una pregunta, doctor. Nosotros lo vimos televisado y como que por ahí nos impresionó, porque no estamos habituados a ver procesos penales. Le hago una consulta. ¿Es habitual de que cuando un imputado escucha su sentencia de perpetua, le pase esta cosa, este quiebre? Sí, obviamente que es habitual. Es habitual porque, imaginate que hasta el momento que vos escuchás la sentencia, tenés una incertidumbre. Algunas veces hay... Una pequeña esperanza. Sí, exactamente. De hecho, la defensa pidió un montón de cosas sobre las que evidentemente sus defendidos guardaban cierta expectativa. No te voy a decir la absolución, que eso era realmente descabellado, pero habrán guardado alguna expectativa de alguna sentencia un poco menor. Que no se cumplió. Que el homicidio en Riña, por ejemplo, que es lo que... Yo te digo, legalmente, nosotros lo dijimos en los alegatos, legalmente no correspondía más que lo que hizo el tribunal. En realidad el tribunal, para nuestro entender, estuvo muy contemplativo con la resolución de tres de los imputados, que para nosotros participaron de la misma manera que el resto. Eso será una cuestión que habrá que discutir en casación. Suele pasar, o sea, no es poco frecuente que... El hecho que haya abogados individuales ahora... Hasta ahora no hay ningún abogado. Sí, allá nosotros tenemos información. Ahí ya han tenido contacto con abogados y están negociando. Están constituidos. Digamos, ¿le da mayor posibilidad de mantener la condena o de disminuirla? A esta altura, yo te diría, a ver, a esta altura el tribunal de casación va a revisar, obviamente, lo que hizo el tribunal de juicio. Con lo cual hay un montón de cosas que ya están definitivamente plasmadas en el expediente que tiene que ver con todo lo que sucedió durante la audiencia oral. Ahora, siempre más cabeza piensan mejor que una sola. O sea, eso es una cuestión de estricta lógica. Lo cual no quiere decir que porque haya otros abogados ahora vayan a torcer o vayan a cambiar la situación fáctica, o sea, lo que se dio por probado en el hecho. Porque nosotros sabemos, por lo menos trascendió, que Blas Sinali, que rompió el silencio desde la cárcel con sus redes sociales, contaba que no estaba conforme con Hugo Tomei, que él no tenía plata en particular y ayer justamente le llevó una información a Luis Ventura que lo iba a representar Francolino. El doctor Francolino. Entonces, ¿esto qué puede llegar a cambiar para la sociedad? Que hasta el momento decían, lo estás defendiendo Tomei, bueno, ahora ya no. Francolino, por ejemplo, agarra a Sinali y se empiezan a dividir. A ver, distinto hubiera sido antes. Claro. Donde ellos tenían posibilidad de declarar y podían, de alguna manera, a partir de, posiblemente, de defensa diferenciada, producir alguna modificación en la prueba. Acá lo que, acá sea un abogado, o sean 50, el recurso es uno solo, el recurso de casación y los agravios serán en base a lo que dice la sentencia. No hay posibilidad de presentar nuevas cosas. Doctor, más allá de lo que corresponda, ¿no? ¿Usted avalaría los beneficios que puedan llegar a solicitar una cárcel cercana, no tan picante como Sierra Chica, el pabellón evangelista? Bueno, ahora están pidiendo ver dónde la van a pasar menos mal, digamos. ¿Puede ser la lectura de eso? Sí, mi visión es la siguiente. Yo no avalaría nada que no le den al resto de los detenidos. Es decir, que ellos están condenados y deben estar en la misma situación que cualquier otro condenado. O sea, no entiendo. Y eso que nosotros, hasta este momento, no hemos hecho ningún tipo de presentación. Ah, ¿ustedes pueden pedir tal pena? Obviamente. ¿Ah, sí? Pero desde ya uno puede hacer presentaciones, por ejemplo, quejándose de que tienen determinados privilegios, pero eso siempre termina resolviendo la justicia. Ahora, por ejemplo, usar el celular y manejarse con sus redes sociales, yo no lo puedo creer todavía. Bueno, eso es una cuestión que es común a todos los detenidos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Y a propósito de lo que pueden pedir? No, pero sí, se mantiene. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Y esto va por mi cuenta. Si hay pocos problemas en los penales, es gracias a que tienen los celulares. ¿Está? Ah, vos decís que entonces sería peor. Uno de los abogados... Si hoy le sacan los celulares a los detenidos... Botines. Perdón, pero... ¿Y el cometer delitos con el celular? Por el que no se los sacan, ¿no? Por el temor a los motines. Y bueno, es como manejar un coche. El coche podés manejar para trasladarte o lo podés utilizar como un lado y llevarte... Pero habría que tener otro control. Eso iba. Yo creo que está bien que se puedan comunicar con sus familiares... Eso es una cosa. Ahora, de ahí a poder utilizarlo a cualquier hora del día en forma indiscriminada es otra cosa. Doctor...